¡Gracias! 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 Lamentablemente, esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya haya terminado. Lamentablemente, esto dure solo un tiempo o quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo. Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso, desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo. Probablemente, solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta que necesitas mis besos. Y que este amor no es desechable, no se borran los momentos. Dice mía tantas veces, dudo que tú olvides esto. Probablemente, esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya haya terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!